Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Molina, fisioterapeuta y experta en neuromodulación no invasiva NESA. Hoy vengo a contarte el caso de un paciente que acudió a consulta en septiembre del 2019 con un problema en el hemisferio de toda la pierna inferior, en todo el cuadriceps, que empeoraba durante el ejercicio. Este paciente, además, tenía un problema de ausencia asociado y estaba en proceso de diagnóstico y justo cuando empezamos el tratamiento de fisioterapia empezó también a hacerse las pruebas en el hospital y se hizo una polisonografía. Con tan buena suerte que durante la polisonografía el paciente sufre un ataque epiléptico y son capaces de diagnosticarle de epilepsia prefrontal derecha. Este caso es súper interesante para compartir porque es un paciente que empezamos a tratar con un problema en miembros inferiores de dolor que no evolucionaba bien con el tratamiento de fisioterapia, pero que a medida que fuimos tratándolo de manera focal no evolucionó de manera correcta. A nivel focal poníamos un programa 2 porque era la parte más anterior con un programa 6 y un 7-30 y aún así no era capaz de mejorar el dolor y empezamos a tratar de manera central. En el momento de empezar a tratar de manera central empieza a mejorar todas esas ausencias epilépticas que tenía durante el mes y esa mejoría de las ausencias genera también una bajada del tono muscular en el miembro inferior afectado, lo cual nos hace pensar que había una asociación entre la subida del tono de la pierna y sus ataques epilépticos. Este paciente lleva dos años viniendo a tratamiento en el cual ha tenido diferentes episodios. Sí que es verdad que relacionamos la mejora de la epilepsia también con una introducción de tratamiento farmacológico en su problema y en un momento dado nunca hemos sabido bien o no sabíamos bien si esta mejoría en su sintomatología tenía que ver con la aplicación del tratamiento que sí que es verdad que él refería sentirse mucho mejor o con la aplicación de la medicación. Bueno pues recientemente hace seis meses el paciente deja de venir durante tres cuatro meses en el que vamos aplicándole siempre programas centrales con un programa 2 para ir al corte espé frontal con un programa 7-30 o 7-45 y después siempre le poníamos cinco minutos del programa 8. ¿Por qué cinco minutos del programa 8? Porque nos dimos cuenta que el programa 8 le iba muy bien pero no durante 15 minutos. Cuando le poníamos el programa 8 durante 15 minutos el paciente no dormía bien pero cuando no le poníamos el programa 8 refería más sintomatología en su epilepsia. Entonces al final decidimos que íbamos a ponerle el 8 5 minutos y durante dos años hemos ido ajustando ese tratamiento y dando con la clave que sería poner un P2, un P7 45 y un P8 5 minutos. Pues recientemente como estaba diciendo hace seis meses el paciente deja de venir, sigue con su medicación y sigue con todo pero deja de venir a Nesa y al segundo mes de no acudir a las sesiones a las que acudía una vez en semana empieza a sufrir muchísimo cuadro muy fuerte de crisis epilépticas que cursan con ausencia. Y en este momento pues decide retomar las sesiones de neuromodulación, empezamos a tratarle otra vez, otra vez con dolor en la pierna, otra vez con su tematología de epilepsia y durante las primeras semanas lo tratamos durante tres veces a la semana, después pasó a dos veces y después volvimos otra vez a una. Ya cuando volvimos a una vez en semana el paciente había recuperado otra vez la pérdida de crisis epiléptica, la reducción en gran medida de esas crisis y la sensación de hipertono en la pierna izquierda que es el caso. Esto es un ejemplo muy curioso de cómo nosotros tratando en un principio un problema en el que no teníamos el foco puesto, porque en ningún momento teníamos el foco puesto en la epilepsia, no teníamos puesto en su problema en miembro inferior, como muchas veces tenemos que cambiar el objetivo de nuestra terapia y modificarlo, adaptarlo a la otra sintomatología que tiene el paciente que puede estar asociada. Por esto esto me recuerda a la frase que dijo Hipócrates, que es mucho más importante ver qué persona tiene la patología que qué patología tiene la persona. Muchísimas gracias.